Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, excelentísimos autoridades de esta universidad, señor presidente de la Fundación Lili, señor director y secretario de la lección, viejos amigos, queridos compañeros de claustro, señoras y señores, amigos muchos aquí entre nosotros, cuentan que don Miguel de Unamuno recibía un premio de manos de Alfonso XIII y le dijo «Muchas gracias, señor, porque lo merezco». Ante la sonrisa del rey preguntó «¿Acaso que eres su majestad? Que no tengo razón». El rey sonrió y le dijo «Sí, don Miguel, pero todos los que le precedieron dijeron que no merecían el premio». Y dijo Unamuno «Es que ellos también tenían razón». Pues yo me incluyo hoy entre ese grupo de personas, ese pelotón que don Miguel separó, de los que probablemente no tenían razón para merecer el premio. Y mi convicción de que eso sea así me hace ser particularmente agradecido hacia todos los que han organizado este acto y la elección a Andrés Laguna. Quiero expresar, en primer lugar, mi gratitud a los miembros de la comisión del jurado que decidió esta distinción y a la Fundación Lili en la figura de su presidente y de los otros miembros de la elección, por la sabia decisión de instituir una elección inspirada en la figura de un médico que fue español y universal, como es el caso de Andrés Laguna, confirmando una vez más el continuado compromiso de la Fundación Lili con el progreso y la excelencia de la mejor biomedicina española, al buscar conjugar la vocación internacional desta con la fidelidad y homenaje a su larga y honrosa historia. También, y de modo muy especial, a la Universidad de Alcalá de Henares, en la figura de su rector, al que agradezco sus cariñosas palabras, y que ejemplifica, yo creo que de una manera destacada, precisamente esas dos características, tradición e internacionalidad. De manera muy especial, darle las gracias a mi querido amigo José Antonio Gutiérrez, que me ha acompañado en más de una quijotesca empresa para la promoción de la investigación biomédica española o viceversa, por su decididamente exagerada laudatio. Me temo que esta vez dictada más por el afecto que por la claridad de juicio que suele acompañar sus presentaciones. Se cumplen hoy, precisamente, vamos, no hoy, en este año, en estos días, 50 años desde que di mi primera clase en la universidad. La impartí siendo todavía un bisoño estudiante, alumno interno de Fisiología de la Facultad de Medicina de Madrid. Mi mentor y maestro querido, el profesor Antonio Gallego, quiso que explicara a los todavía compañeros de carrera en una imponente aula abarrotada por 800 estudiantes de segundo curso la Fisiología de la Glándula Piñal que yo había recopilado a lo largo de meses en una trabajosa revisión bibliográfica. Pueden ustedes imaginar los sentimientos encontrados de miedo, responsabilidad y orgullo que experimenté en tan memorable ocasión. Evocar aquí y ahora esos momentos tan parecidos y a la par tan distintos, hacen que la lección de hoy tenga para mí el sabor agridulce de un epílogo a medio siglo de dedicación universitaria. En ese tiempo, he aprendido que, al cabo de los años, la gran mayoría de nuestros alumnos recuerda de sus profesores no tanto los conocimientos como, sobre todo, el ejemplo, los gestos y las anécdotas de humanidad, rigor o humor, y rememoran con cariño la seriedad y entusiasmo que algunos ponían en sus clases. Formamos parte indeleble de los recuerdos de una etapa crucial de sus vidas. Es esta una recompensa añadida a una profesión cuyo mayor beneficio en el ámbito personal es ofrecernos un privilegiado y perenne contacto con la juventud. Esa juventud que, pese a que los profesores envejecemos, se mantiene inalterable y nos sorprende una y otra vez a lo largo de los años por la continua transformación de sus actitudes, lenguajes y valores, pero que conserva siempre frescura e inagotable capacidad de entusiasmo y compromiso, haciéndonos sentir plenamente vivos y presentes en el mundo. Por eso quiero terminar mis palabras de gratitud dedicándonos a los estudiantes que me han acompañado a lo largo de mi vida académica. De manera muy especial, aquellos que lo han hecho más intensamente como doctorandos e investigadores jóvenes en el laboratorio cuando iniciaron a mi lado su carrera investigadora. Ellos han sido, sin duda, la principal fuente de satisfacción y estímulo de mi vida profesional. A su lado, no solo aprendí y aprendo cada día, sino que, a través de sus preocupaciones y sueños, revivo entusiasmos e ilusiones que, sin su compañía, habría olvidado hace mucho tiempo. Es evidente que el tema elegido para una elección como esta debe orientarse hacia las preocupaciones científicas y personales de quien la pronuncia, y en mi caso, estas han girado fundamentalmente alrededor de las neurociencias. Les tranquilizo anunciando que no voy a aburrirles con una prolija descripción de mi modesta contribución personal al avance de la neurobiología. He preferido hacer un relato panorámico de cómo he visto personalmente el avance de la investigación del cerebro desde el siglo pasado, intercalando referencias a la contribución española a ese esfuerzo y a las circunstancias sociales en las que se ha producido. No pretendo, ni mucho menos, llevar a cabo un análisis histórico serio de la neurociencia española en esos tiempos. Además de carecer de la profesionalidad requerida, la información que poseo es incompleta y subjetiva. A lo más que puedo aspirar es a transmitir un testimonio personal y algunas reflexiones sobre lo que esa mirada hacia atrás suscita. Adelanto que con ella pretendo, sobre todo, rendir mi homenaje de respeto y reconocimiento a las gentes que, con motivaciones muy diversas y posturas ideológicas, a veces antagónicas, contribuyeron en unos años oscuros de la historia reciente de nuestro país a que la ciencia haya empezado a ser, por fin, una parte sustancial de la cultura de nuestra patria. La historia de la moderna investigación del sistema nervioso como disciplina científica diferenciada empezó en las posterioridades del siglo XIX. No deja de resultar llamativo que esa moderna neurociencia haya nacido con todos los honores precisamente en España hace ahora algo más de un siglo. Cuando Santiago Ramón y Cajal inició sus estudios histológicos sobre la microanatomía del cerebro, éste era entendido de manera muy generalizada por los histólogos europeos como una excepción a la teoría celular de Wierhoff, considerándolo esencialmente formado por una compleja red de fibras soldadas entre sí sin aparente solución de continuidad, orden ni concierto, que se prolongaba en los nervios periféricos. Entre ellas, pero sin relación clara con este plexo nervioso, se encontraban pequeños corpúsculos Kugeln que algunos autores centroeuropeos de la época empezaban a considerar neuronas, pero cuya relación con el sincitio nervioso era ambigua. En ese contexto, la afortunada aplicación por Cajal del método de tinción argéntica de Golgi no sólo al estudio del sistema nervioso del mamífero adulto, sino también al de especies más sencillas, invertebrados, reptiles, peces y en estadios tempranos del desarrollo embrionario en el mamífero, permitió al científico español obtener una visión radicalmente novedosa de la estructura morfofuncional del cerebro, que hoy día llamamos la doctrina neuronal, en la que se establece que el cerebro está formado por elementos celulares independientes conectados entre sí por contiguidad y no por continuidad, cada uno de los cuales constituye una unidad morfológica y funcional bautizada en 1981, poco después, como neurona polvaldeya. Además, según Cajal, las alborizaciones periféricas de la neurona actuarían como elementos receptores de las señales transmitidas por otras neuronas, llegando estas al cuerpo celular y abandonándolo a través de su prolongación principal y más larga, el cilindro eje, que Koehliker había llamado axón. Este transmite la información hacia sus terminaciones más distales. Tal especulación, formulada como teoría de la polarización dinámica de la neurona, proponía el camino natural por el que fluía la información desde los tejidos periféricos a los centros nerviosos, donde era procesada para acabar generando las conductas, de nuevo mediante señales que viajaban centrífugamente hasta las neuronas motoras. Es necesario hacer un ejercicio de imaginación para apreciar la magnitud del salto cualitativo que supuso pasar en esos tiempos de la concepción del cerebro como una caótica maraña de fibras nerviosas sin orden definido a entenderlo como un órgano plenamente estructurado en el que se empezaba a vislumbrar un mapa de territorio con vías y caminos bien trazados. La ley de la polarización dinámica permitió además a Cajal especular casi siempre acertadamente sobre el camino seguido por la información nerviosa y postular el diseño funcional de un gran número de circuitos en los que se sustentaban tanto los reflejos espinales más simples como los potencialmente asociados a funciones superiores. La neurociencia ha evolucionado vertiginosamente desde el momento en que el estudio de la mente humana escapa de la especulación filosófica y pasa a las ciencias experimentales. A esa tarea común han contribuido asimétricamente los científicos españoles. Para entender por qué parece oportuno comenzar reviviendo el contexto cultural y sociopolítico en el que desarrolló su labor Cajal fundador internacionalmente reconocido de la neurociencia pero también gran motor e inspirador de la neurobiología española de todas las épocas. La vida, el trabajo y las preocupaciones y sueños de Cajal quedaron marcados por los efectos de la reiterada confrontación entre dos concepciones de España que han caracterizado nuestra historia de los últimos tres siglos y que ejerció una determinante influencia sobre sus actitudes científicas y decidió también su resuelta implicación personal con el desarrollo educativo y científico de España que él veía como el único modo de sacarla de su secular atraso e ignorancia. Cajal compartía plenamente el análisis crítico de los males de la patria promovido por la humillante derrota española en Cuba y asumido literariamente por la generación del 98 pero frente al pesimismo de los intelectuales de esta Cajal con la firmeza y el voluntarismo que definía su carácter abrazó el regeneracionismo como la línea de conducta personal y apoyó todas las iniciativas políticas y culturales dirigidas a transformar a España en un país científicamente moderno. Esta postura la compartía plenamente con otros investigadores biomédicos contemporáneos suyos como Alejandro San Martín Luis Simarro Federico Loriz Nicolás Achúcarro o Juan Madinabeitia lo que justifica que algunos historiadores de esa época hablen de ellos como la generación de 1880. La posibilidad de contrastar conocimientos y ambiente con otros investigadores aunque limitada y rudimentaria en comparación con lo que ocurría en los países europeos científicamente más pujantes a los que Cajal admiraba sin reservas ayudó al trabajo de todos ellos incluyendo el del propio Cajal y me reafirma en la convicción de que el mérito de este sin quitar nada a su inmenso valor no fue sólo fruto como a veces se ha pretendido de una genialidad aislada y sin referentes ni apoyo a su alrededor. Los plantamientos regeneracionistas de ese puñado de científicos fueron articulados conceptualmente unos años después por un nutrido grupo de intelectuales identificado con la generación del XIV liberada por Ortega y Gasset y a la que se incorporaron en el flanco científico físicos y químicos como Blas Cabrera Julio Palacios Arturo Duperier Miguel Catalán o Enrique Moles ingenieros como Torres Quevedo matemáticos como Julio Rey Pastor y en el terreno biomédico además de Gregorio Marañón quizá el más destacado de todos ellos en la faceta conceptual y teórica los discípulos de Cajal Francisco Tello Nicolás Achucarro Gonzalo Rodríguez de la Fora Pío del Río Ortega Fernando de Castro y Rafael Lorente de No además de farmacólogos como Teófilo Hernando parasitólogos e higienistas como Gustavo Pitaluga o fisiólogos como Augusto Pisuñer o Juan Negrín la generación del 14 proponía fomentar el desarrollo científico y técnico como mecanismo transformador de la sociedad española y emprendió una serie de iniciativas de difusión y promoción de la ciencia en España como resultado del éxito de su proyecto entre las élites sociales, culturales y políticas se creó en 1907 desde el Ministerio de Instrucción Pública la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas que presidió Cajal durante 27 años a quien el Premio Nobel había entronizado como indiscutido modelo de científico excelente y comprometido la creación de la JAE supuso un cambio cualitativo en la política de modernización de la ciencia española pues dedicó una parte muy importante de sus recursos a pensionar jóvenes españoles en el extranjero logrando de ese modo incorporar a la renaciente investigación española a toda una nueva generación de científicos que hablaban otras lenguas y se habían educado con los más destacados protagonistas extranjeros de sus respectivas ramas científicas además la JAE fundó y financió en Madrid algunos laboratorios que se eligieron rápidamente en centros de excelencia para la investigación experimental y creó la residencia de estudiante lugar de encuentro y semillero de talentos de la elite intelectual española y extranjera en las humanidades y en las ciencias experimentales gracias a estas iniciativas en los campos más diversos de las humanidades y de las artes y las ciencias comenzó a flarecer el talento el desarrollo de las neurociencias fue particularmente notorio lo que nos sorprende si se tiene en cuenta el reconocimiento casi mítico que rodeaba la figura de Cajal este continuó sin desaliento su abrumadora contribución al conocimiento morfofuncional del sistema nervioso en todos los niveles mientras su discípulo Francisco Tello realizaba aportaciones fundamentales al desarrollo y regeneración del sistema nervioso del río Ortega sustituto del malogrado Nicolás Achúcarro en la dirección del laboratorio de histología normal y patológica describía los tipos de célula de glía y caracterizaba los oligodendocitos y la microglía como nuevos elementos celulares en el sistema nervioso Fernando de Castro uno de los más jóvenes discípulos de Cajal se dedicaba al estudio de los ganglios sensoriales y simpáticos y descubría el glomus caróticos siguiendo la muy Cajaliana costumbre de buscar un papel funcional a las estructuras nerviosas desconocidas hasta entonces propuso para el glomus la función de detectar el grado de oxigenación de la sangre arterial periférica lo que valió a Heymans el premio Nobel pocos años después en la creencia de que él había fallecido en la guerra el brillantísimo Rafael Lorente de No todavía más proclive a estas especulaciones funcionales analizaba la estructura de la corteza auditiva con una visión igualmente innovadora y profetizaba el sentido funcional de la organización columnar el resultado fue que la revista científica creada por Cajal llamada inicialmente revista trimestral micrográfica y más tarde trabajos de laboratorio de investigaciones biológicas se convirtió en esos años en un punto de referencia mundial para la pujante histología del sistema nervioso Alemania mantenía una sólida presencia en el análisis morfológico y funcional del sistema nervioso pero en aquellos momentos era sobre todo de Inglaterra el eje central de los avances más significativos en su estudio funcional los neurofisiólogos que se habían percatado desde tiempo atrás de que en el arco reflejo la información que llegaba por los nervios sensoriales a la médula espinal tenía que ser trasladada de algún modo a los nervios motores que inervaban los músculos observaron que se producían cambios significativos en ese paso el influyente profesor de Oxford Sir Charles Sherrington descubridor de conceptos tan importantes como la propriocepción la inervación recíproca o la vía final común enfocó su trabajo a estudiar la función del cerebro como integrador de las funciones de los seres vivos sus observaciones recogidas en una serie de lecciones recopiadas en el libro The Integrative Action of the Nervous System iniciaron la moderna neurofisiología uno de sus primeros discípulos al que conocí yo ya de estudiante Lord Edrian Edgard Edrian compartió con él el premio Nobel en 1926 registró por vez primera los impulsos eléctricos en fibras nerviosas sensoriales periféricas y sentó el principio de que el lenguaje de comunicación del sistema nervioso lo constituyen esas brevísimas señales eléctricas los potenciales de acción que invaden las neuronas y se propagan a gran velocidad por sus prolongaciones codificando digitalmente en su frecuencia de disparo la información captada del exterior o recibida de otras neuronas al lado de Sherrington se formaron los grandes neurofisiólogos de la primera mitad del siglo XX como Eccles Granit o Lidl los dos primeros premios Nobel también que desentrañaron a nivel celular los mecanismos que operaban en los circuitos espinales analizados previamente por Sherrington y algunos clínicos experimentales muy brillantes como Denny Brown o Penfield cuyas observaciones en pacientes ampliaron significativamente el conocimiento funcional del cerebro humano Sherrington conocía y admiraba el trabajo de Cajal al que invitó a pronunciar la prestigiosa la prestigiosa Cronium Lecture en 1994 seguramente influido por las ideas del científico español señalaba ya en 1897 en el manual de fisiología de su maestro que la conexión especial de una célula nerviosa con otra podría ser llamadas una sinapsis lo que puso nombre griego a las articulaciones entre neuronas postuladas por Cajal es curioso señalar que el nombre de sinapsis empleado pronto por los fisiólogos tardó años en hacer fortuna entre los morfólogos y no llegó nunca a ser empleado por Cajal ya en esos tiempos en Otto Levy en Austria y Henry Dale en Inglaterra empezaban a sentar por su lado las bases de la neurotransmisión química en la recién descubierta sinapsis observada en su conjunto la investigación funcional del sistema nervioso en el periodo del siglo XX anterior a la segunda guerra mundial era todavía una actividad obligadamente fragmentada e inconexa pues sólo podían analizarse los aspectos parciales de la actividad sensorial o motora y siempre con metodologías obligadamente limitadas a la lesión el registro o el estímulo eléctrico no selectivo un elevado una observación a los textos de fisiología de la época muestra el elevado grado de ignorancia sobre los mecanismos que rigen el funcionamiento del sistema nervioso la reconocida participación de España en ese esfuerzo científico ejemplificada por Cajal se quebró con la guerra civil todos conocemos el cataclismo que ésta representó para el despertar de la ciencia que había surgido en años previos y no voy a insistir ahora en ello tuvimos una repetición más amarga si cabe de la trágica alternancia en España entre bebes periodos de razonable desarrollo científico con otros mucho más prolongados de letargo retraso y aislamiento del mundo científico que nos perseguía desde el siglo XVI y que la puesta en marcha de la fan regeneracionista a finales del XIX parecía haber enterrado baste decir que el huracán de esa guerra se llevó por delante una gran parte de los nombres científicos que les he mencionado antes forzados en unos casos al exilio la cárcel la depuración o el ostracismo y en otros simplemente al abandono de sus tareas investigadoras obligados por la necesidad de supervivir cada día en un país estragado por la destrucción material la imposición ideológica de los vencedores y la irreconciliable herida abierta entre los españoles de esa generación en Europa la segunda guerra mundial y el exterminio judío comunidad a la que pertenecían muchos de los más brillantes científicos de la época también causó un parón considerable en la actividad investigadora particularmente en temas como la neurociencia que no estaban directamente implicados en el esfuerzo tecnológico que acompañaba las guerras convirtiéndolas paradójicamente en un siniestro mecanismo de progreso Estados Unidos sin embargo no vio su actividad científica seriamente afectada por el conflicto bélico e Inglaterra recuperó pronto lo que tenía antes de la guerra además la vida durante y al fin de la segunda guerra mundial de muchos neurocientíficos de países de la Europa continental a estas dos naciones bien por su origen judío o por escapar de sus países devastados u ocupados reforzó sobre todo esa ciencia en los Estados Unidos con muy valiosos equipos humanos el resultado de esta circunstancia fue un importante resurgimiento al inicio de la segunda mitad del siglo XX de la investigación biomédica en los países anglosajones y nórdicos y de manera más graduar pero sólida en el resto de los de la Europa occidental beneficiarios del plan Marshall es precisamente en este periodo cuando la neurobiología mundial empieza a crecer aceleradamente y esta pasa a elegirse como una disciplina independiente dentro de la biomedicina en triste contraste España de la que se había exilado la inmensa mayoría de los neurocientíficos españoles agrupados ideológicamente alrededor de Cajal quedó durante las dos primeras décadas que siguieron a la guerra civil como una ciencia moribunda sometida a un férreo control ideológico interior y aislada del exterior por el bloqueo general a mediados de los años 60 el tiempo en que esta narración empieza a teñirse de vivencias más personales España comenzó a abrirse tímidamente a la modernización con la formación de gobiernos tecnocráticos que emprendieron una recuperación económica del país a través de los planes de desarrollo de los que el progreso tecnológico y científico era un imprescindible elemento la durmiente ciencia española y dentro de ella la neurociencia inició un difícil proceso de reconstrucción y homologación internacional a partir de los pocos científicos formados en la preguerra que permanecieron en el país y de los jóvenes que se formaron con ellos en esos tiempos empezaron a surgir pequeños núcleos científicos dispersos caprichosamente por la geografía española más de acuerdo con la aventura personal de cada uno de esos pioneros que con cualquier proyecto planificador por parte de los poderes públicos en Madrid de la cátedra fue repuesto fue repuesto solo en 1950 a partir de ese momento reanudó penosamente una actividad investigadora en la cátedra y el Instituto Cajal compaginándola con el trabajo de ayudante de cirugía para poder ganarse la vida pese a estas mezquidades perduró entre los intelectuales y profesionales españoles un cierto espíritu cajaliano respecto a la investigación científica que prevaleció por encima de las barreras ideológicas que separaban a los supervivientes de la guerra en vencedores y vencidos y estimuló un gradual resurgir de la neurociencia en centros del CSIC cátedras universitarias u hospitales en el demadurbado Instituto Cajal de Madrid Fernando de Castro pese al palpable desencanto con que vivió sus últimos años de actividad científica dirigió las tesis doctorales de Constantino Sotelo y Facundo Valverde el primero abandonó España con el resignado asentimiento de su maestro y acabó convirtiéndose en París gracias a su trabajo pionero en la microscopía electrónica de la sinapsis y sus estudios morfofuncionales sobre el cerebelo y el desarrollo del sistema nervioso en el neurohistólogo español con mayor prestigio internacional de la era moderna Facundo Valverde incorporado al Instituto Cajal como científico del CSIC llevó a cabo excelentes estudios experimentales sobre la histología de la corteza cerebral tras la deprivación sensorial utilizando desde el método de Golgi hasta la microscopía electrónica perteneciente a la primera generación de neurocientíficos españoles que se formó ya en el extranjero obtuvo un sólido reconocimiento internacional a su trabajo y ha sido el mentor de una larga lista de neuromorfólogos españoles de primer nivel entre los que cito como ejemplos sólo por su mayor veteranía Alfonso Fainer Javier de Felipe y Juan de Carlos En el Centro de Investigaciones Biológicas al que estaba adscrito el Instituto Cajal Antonio Fernández de Molina un electrofisiólogo que se formó solidamente como investigador en Suiza e Inglaterra interesado en la fisiología de la médula espinal y de la amígdala fue fundador y director del Departamento de Biofísica y puso en marcha el primer laboratorio moderno de neurofisiología experimental del país al margen de su contribución científica personal el papel más decisivo de Fernández de Molina en la neurociencia y la ciencia española en general fue promover como representante para Biomedicina de la Comisión de Intercambio Cultural Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América establecido en el año 58 la marcha como becarios a ese país de jóvenes españoles para realizar un periodo de formación postdoctoral Esta iniciativa de la que yo personalmente me beneficié junto a las becas de la Fundación March fue decisiva para la capacitación científica de la primera generación de científicos ajena a la guerra civil a la que pertenezco También en Madrid esta vez en la Universidad Complutense destaca la figura de Antonio Gallego alumno interno de fisiología en el departamento de Negrín y luego postdoctoral con Lorente de Ono en New York Hombre brillante y carismático capaz de atraer y motivar a los jóvenes científicos y con extraordinarias capacidades de organización y obtención de recursos Gallego inició una amplia escuela de neurofisiología a la que me enorgullezco de pertenecer como su primer discípulo y en cuyo grupo inicial se contaban Margarita Barón Juan Jordá Fernando Cerbero o Roberto Gallego por citar solo de nuevo a los más veteranos del grupo Centrados en aspectos muy variados de la neurofisiología sensorial la posterior dispersión de estos estudiantes de estos alumnos por diferentes universidades españolas dio lugar al surgimiento de nuevos grupos de investigación neurofisiológica a lo largo y ancho del país en la misma universidad la neurofarmacología fue retomada por los sucesores de Don Teófilo Hernando Pedro Sánchez fue el primero de los neurofarmacólogos españoles en formarse en el extranjero e inició una escuela numerosa de la que Antonio García ha sido el principal representante y brillante sucesor en el resto de España correspondió fundamentalmente a discípulos y estudiantes de Negrín la fundación de la nueva neurofisiología en Santiago de Compostela Ramón Domínguez que se había formado en ese laboratorio bajo los auspicios de la JAE promovió la electrofisiología cerebral aplicando como había experimentado personalmente la estrategia de enviar a sus discípulos Germán Sierra Jesús Otera o Carlos Atuña a la USA estos provistos ya de una sólida formación han constituido la primera generación de neurofisiólogos del sistema nervioso central en España multiplicada después dentro y fuera de Galicia otro alumno de Negrín José Sopeña que había ganado la cátedra de fisiología en España en Sevilla emprendió la dura tarea de retomar allí la investigación en neurociencias envió a su mejor discípulo Diego Mirausa para formarse en Yale con otro español José Manuel Rodríguez Delgado también surgido del laboratorio de Negrín con quien aprendió las pioneras técnicas de implantación de electrodos intracerebrales a su regreso formó una amplia y brillante escuela de neurofisiología de la que José López Barneo y José María Delgado García han sido los primeros representantes en Granada el catedrático de anatomía José Escolar García intentaba desarrollar una anatomía funcional del sistema nervioso fundamentada en la embriología y destacando su interés aplicativo con ese fin promovió la formación neurocientífica multidisciplinar su principal discípulo Fernando Reynoso tras un paso por el Instituto Cajal fue enviado a Alemania a hacer un postdoctorado y muy pronto como catedrático de anatomía y Salamanca y después en la Universidad Autónoma de Madrid introdujo esa visión moderna y funcional de la neuroanatomía en España y ha sido el fundador y líder de una amplia escuela de neuroanatómicos con tal orientación en la que destacan nombres como los de Carlos Avendaño o Carmen Cabada en otras partes de España el inicio de la neurociencia fue produciéndose algo más tardío en Santander Jesús Flores formó un grupo de neurofarmacología Jordi Marsal y Enrique Esquerda en Cataluña de Biología Celular y Neuroquímica en Madrid en el estudio del sistema nervioso desde aproximaciones más moleculares y genéticas se inició también en el Instituto Cajal con algunos investigadores como Ferrus o García Segura al tiempo que el espectacular desarrollo de la bioquímica y biología molecular en España gracias a científicos de primer nivel como Alberto Sols Rodríguez Villanueva Santos Ruiz Federico Mayor Manuel Losada Eladio Viñuelas Margarita Sala Gertúe de la Fuente y muchos más empezaban a enfocar el trabajo de algunos de sus discípulos hacia el sistema nervioso estoy seguro que la relación de lugares y nombres que he escrito recurriendo sólo a mi frágen y selectiva memoria han quedado fuera de ella muchos de los que merecerían de sobra figurar además científicos de otras disciplinas hicieron también inmersiones más o menos ocasionales en el estudio del sistema nervioso válgame de excusa el hecho de que al erigir a unos pocos sólo he pretendido ejemplificar cómo la neurociencia resurgió en España como tantas cosas en nuestro país gracias a la iniciativa personal de un puñado de entusiastas que antepusieron casi siempre su deseo de mejorar España a las ideologías enfrentadas en el pasado he vivido esa época en primera persona y puedo dar fel de la abnegación y generosidad de esos maestros que no pedían afiliación ni ideología y de las dificultades de toda índole que se nos planteaban a los entonces jóvenes aspirantes a científico pobreza de materiales necesidad continua de autoaprendizaje falta de orientación sólida para enfocar y discutir nuestro trabajo con colegas mejor formados carencia de bibliografía soledad en suma para desarrollar una actividad que era vista al menos como pintoresca por una gran parte de la sociedad del momento todo ello sin mencionar las poco brillantes perspectivas económicas personales y la inseguridad respecto al futuro pero también recuerdo con claridad la escasa preocupación el entusiasmo y la determinación con que enfrentábamos esos problemas y el sentimiento de solidaridad y compañerismo hacia los jóvenes colegas que seguían nuestro mismo camino muy pronto quienes habíamos comenzado esa aventura marchando al extranjero y regresando a España empujados por un sentimiento de responsabilidad con respecto a la ciencia de nuestro país nos encontramos dirigiendo a otros jóvenes iguales a nosotros apenas hacía unos años la neurociencia crecía pujantemente en el mundo y los españoles empezábamos a sentirnos parte de ese esfuerzo multiplicando nuestra presencia en foros extranjeros y creando nuevos institutos y sociedades científicas e iniciativas de colaboración lo que hay después con el advenimiento de la democracia y el desarrollo de políticas científicas sólidas algunos de cuyos protagonistas están hoy aquí resueltamente dirigidas a la mejora de la investigación española es ya parte de los tiempos actuales y su desarrollo futuro la responsabilidad de unas nuevas generaciones que serán responsables de no dilapilar un legado ciertamente modesto pero muy penosamente concebido ¿a dónde nos ha llevado el vertiginoso progreso de la moderna neurociencia? El estudio reduccionista del cerebro se ha centrado en la definición de su estructura microscópica y molecular el análisis funcional de la sinapsis y de la interacción entre neuronas el funcionamiento de sus circuitos y la determinación de los mecanismos genéticos y moleculares que gobiernan el desarrollo y la plasticidad cerebrales en paralelo y de modo complementario las aproximaciones solistas se han enfocado a analizar la actividad eléctrica y conductual integrada del cerebro con ambas vamos llegando a una razonable explicación mecanicista coherente y detallada de cómo el cerebro detecta e interpreta la información exterior genera los diferentes aspectos de la cognición y elabora conductas complejas en suma nos acercamos a poder entender la mente en todas las ciencias experimentales los grandes avances han sido siempre fruto del desarrollo y aplicación inteligente de nuevas técnicas y así ha ocurrido también en la neurociencia desde la aplicación de técnicas histológicas los registros intra o extracelulares la aplicación de potentes técnicas analíticas de la biología y la genética de la microscopía electrónica y de la fluorescencia o de la optogenética que han llegado a definir que las neuronas no solo son diversas en su morfología y conexiones sino con una gran especificidad genética molecular y funcional la sinapsis esa minúscula pero sofisticada estructura de conexión entre neuronas está constituida por centenares de proteínas específicas y ello le confiere una gran diversidad estructural y funcional y una notable plasticidad para formarse y desaparecer o modificar su sensibilidad y robustez la aparición de nuevas sinapsis y la eliminación de otras así como la estabilización y el aumento de eficacia de las existentes por activación repetida da lugar a una continua reorganización y consolidación de los circuitos neuronales lo que sustenta el aprendizaje y el recuerdo por el contrario la progresiva pérdida de contactos sinápticos con la edad está detrás del deterioro de la memoria y de las actividades cognitivas y sensoriales y motoras que acompañan al envejecimiento normal o a las patologías neurodegenerativas como el Alzheimer otras enfermedades como la depresión o el Parkinson son causadas por depresión de neurotransmisores sinápticos que devienen profundamente dañados en situaciones como el consumo de drogas o alcohol la plasticidad sináptica emerge pues como un elemento central para la adaptación del cerebro al cambiante mundo a su alrededor su modulación farmacológica es una herramienta fundamental para el tratamiento de los tratornos neurológicos el estudio de las bases moleculares y genéticas del desarrollo temprano y la maduración del cerebro es también esencial para entender su función y patologías hoy sabemos que la expresión de los diferentes genes está influenciada por mecanismos epigenéticos que integran las señales ambientales con las genómicas para controlar el desarrollo de un fenotipo particular así ocurre también en el cerebro modulando su formación y plasticidad la variabilidad de esas posibilidades genéticas ha conducido a lo largo del desarrollo filogenético a pronunciadas diferencias intra e interespecies entre cerebros y generado las peculiaridades del cerebro humano en el viejo debate sobre la herencia y el ambiente se llega a la conclusión de que los mamíferos están sometidos a una continua exposición temprana a elementos ambientales que da lugar a que las experiencias particularmente las adversas modifiquen de manera permanente su expresión génica por mecanismos epigenómicos y como resultado de ello los patrones de la conducta adulta la caracterización morfológica biofísica y molecular de los diferentes elementos que configuran el sistema nervioso y de su desarrollo y mecanismos de interacción es un paso necesario pero no suficiente para explicar la generación a través de la actuación orquestada de las neuronas del inacabable programa de conductas que el cerebro ejecuta en los animales superiores el advenimiento de la neurociencia integrativa ha aportado nuevos datos experimentales sobre el funcionamiento interactivo de grupos neuronales en animales y en el hombre su confluencia con la información conductual aportada por la psicología cognitiva nos acerca al objetivo común de definir con un enfoque mecanicista cómo opera el cerebro de modo integrado para confirmar las especulaciones que todavía se hacen sobre cómo el cerebro es capaz de conseguir una emulación de la realidad buscando la especificación interna en forma de actividad neuronal de los aspectos más destacados del mundo exterior es necesario individualizar los componentes de la actividad unificada del cerebro y modelar las capacidades computacionales de las redes interactivas que lo forman en el año 43 muy optimistamente Maculog y Pitts postularon que el pensamiento podía ser reducido a los conceptos básicos de la lógica binaria tras 70 años de espera cabe decir que como señalaba era una afirmación optimista no obstante en el momento actual el neocórtex se considera que se sabe construido por un microcircuito básico la columna cerebral repetido en paralelo con pequeñas diferencias regionales constituye hipotéticamente una unidad computacional independiente si nosotros llegamos a conseguir definir la arquitectura conexiones y actividad individual de cada neurona e inferir la capacidad computacional de la columna podremos quizá finalmente hacerlo también con la de los macrocircuitos formados por la interconexión de tales unidades y definir así las capacidades computacionales conjuntas del cerebro ese es el objetivo del Human Brain Project de la Unión Europea que busca construir simulaciones que permitan la reproducción insílico de procesos como la cognición y las conductas complejas propias del cerebro humano y desarrollar computadores neuromórficos que emiten el modo de manejar la información que emplea el cerebro no es descabellado imaginar que en unos años el estudio de los mecanismos cerebrales de computación pase de los biólogos a los físicos matemáticos e informáticos que deberán liderar en el intento de moderar los aspectos cognitivos del cerebro y clarificar si nuestro pensamiento tiene además elementos no computables como ahora discuten los investigadores de inteligencia artificial Por el momento las nuevas técnicas de estimulación y registro en el cerebro humano como la imagen cerebral funcional la magneto y electroencefalografía la estimulación cerebral eléctrica y magnética permiten ya medir y eventualmente estimular en seres humanos alerta la actividad neuronal de áreas y estructuras cerebrales concretas asociadas a experiencias sensoriales emocionales o intelectuales complejas y conscientes correlacionándolas con la activación de determinados grupos neuronales ¿A dónde nos lleva todo esto? Este nuevo conocimiento científico sobre el sistema nervioso y la mente humana En primer lugar a tratar de prevenir y curar las patologías del cerebro Las enfermedades nerviosas y en particular las conductuales y neurodegenerativas son devastadoras a nivel personal y familiar persisten de por vida y sus tratamientos son aún limitados y poco específicos Representan en términos socioeconómicos el 50% de la carga por enfermedad en la Unión Europea Cuando se entienda el origen de cada enfermedad en términos genéticos y moleculares y sus mecanismos fisiopatológicos será posible prevenirlas y tratarlas de un modo mucho más efectivo El diseño de nuevos fármacos que module la neurotransmisión en circuitos neuronales concretos en especial los de recompensa permitirá la terapia de las enfermedades llamadas mentales que afectan a uno de cada cinco habitantes del mundo y entre las que destaca la depresión padecida por el 11% de los europeos El consumo de drogas de abuso y de alcohol podrá combatirse científicamente cuando hayamos definido sus condicionantes genéticos los mecanismos moleculares y celulares de la dependencia y los cambios morfofuncionales que las drogas inducen en los circuitos cerebrales Por otro lado la neuroingeniería está perfeccionando la interacción cerebro-máquina y abre la opción de disponer de prótesis visuales artificiales para los ciegos de nuevos sistemas interactivos de comunicación en pacientes con daño cerebral o de prótesis inteligentes controladas por la actividad cerebral para la recuperación motora Pero el impacto social de las neurociencias va mucho más allá de la medicina Por ejemplo para desarrollar nuevos sistemas educativos El aprendizaje es en esencia un proceso de remodelación de los circuitos cerebrales Los métodos educativos deben dirigirse a potenciar los mecanismos neuronales implicados en el aprendizaje ajustándose a datos científicos objetivos como la capacidad cerebral de almacenar información o el modo óptimo de estimular las interconexiones neuronales a fin de alcanzar el máximo rendimiento mental para cada individuo Los sistemas de justicia piden a las ciencias del cerebro respuestas objetivas a preguntas con las que se enfrentan cada día Es una persona concreta responsable de su conducta ¿Cuál era su estado mental objetivo en el momento de cometer un delito? Disponía de capacidad real para actuar de otro modo ¿Qué efectos tiene la adicción a las drogas la adolescencia o la senectú sobre la capacidad de controlar la propia conducta? Miente un testigo ¿En qué medida está dañado un cerebro? El uso de imagen cerebral proporciona información complementaria útil para ayudar a decidir en estos temas El concepto de que el hombre dispone de una total libertad de decisión es más voluntarista que real y sus límites han quedado patentes con datos científicos que revelan por ejemplo una objetiva inmadurez en el desarrollo cortical de los circuitos de control de conductas impulsivas en los adolescentes o conductas descontroladas por alteración de áreas corticales específicas lo que está dando lugar a cambios en el sentido final de algunas decisiones judiciales En el ámbito laboral se demandan de manera discutible el uso de técnicas de imagen cerebral para desemacarrar simulaciones o la selección de empleados Exploraciones similares se emplean en economía para analizar los mecanismos cerebrales de adopción de decisiones o evaluar preferencias hacia productos o situaciones a través de la eventual activación de los circuitos emocionales y de recompensa del cerebro de manera inconsciente Recordemos por fin que la industria de recreo sigue de cerca los progresos de la computación antropomórfica y la mejora continua de las interacciones cerebro-máquina y de la robótica para hacer comercialmente viable una realidad virtual plurisensorial Esto permitiría activar a todos los sistemas de percepción sensorial de manera artificial creando una representación mental falsa de la realidad casi indistinguible de la verdadera A nadie escapan las serias implicaciones éticas y los riesgos claros de un uso abusivo del creciente conocimiento funcional del cerebro y de las tecnologías que pueden explotarlo ¿Hasta dónde aceptaremos llegar a la definición planificada de las características genéticas del cerebro de un hijo? ¿Cuáles son los límites éticos a la lectura de la actividad cerebral asociada a pensamientos deseos o sentimientos íntimos o a la introducción directa en los circuitos cerebrales de señales externas a través de estimulación que el sujeto no controla y que interpretará como propias e incorporará sus procesos mentales y a su memoria? Estas y muchas otras son cuestiones candentes sobre las que la sociedad se verá muy pronto forzada a definirse trazando límites éticos y legales al uso de la información científica sobre la mente humana. También obligará a reconsiderar muchas convenciones e ideas preconcebidas sobre motivaciones y valores en la vida personal y social de los seres humanos. Si los avances a la neurociencia parecen potencialmente temibles también invitan al optimismo. Nos muestran que la rígida concepción determinista de un cerebro fatalmente condicionado por su herencia y por azarrosas mutaciones genéticas es afortunadamente simplista a la vista de la riqueza de los mecanismos etigenéticos que permiten ampliar la plasticidad y las posibilidades de modificación social y cultural de la conducta humana. La investigación del cerebro lo descubre como una frágil estructura que requiere mimo para alcanzar su óptimo nivel de desarrollo y puede ser fácilmente dañada en especial en las etapas más tempranas de la vida. He tratado en la última parte de esta lección de transmitirles la expectación y el entusiasmo de la comunidad neurocientífica ante el descubrimiento diario de nuevas y sorprendentes características del sistema nervioso e intentado probar que la modesta contribución de sus miembros españoles posee el mérito adicional de haberse forjado en condiciones muy difíciles. No voy a citar para terminar en este lugar tan venerable a ninguno de los académicos y de los miembros de la comunidad universitaria. Voy a recurrir a un cineasta David Trueba que resumía recientemente su intención al rodar la película Vivir es fácil con los ojos cerrados diciendo que pretendió rendir homenaje entre comillo al esfuerzo de una generación que en la época de la posguerra solo pensaba en dejar un país mejor del que encontraron. Esos son los verdaderos héroes de la historia. No podría yo encontrar una mejor manera de expresar mi intención en esta lección Andrés Laguna. Muchas gracias. Aplausos